El armado, la escenografía, cómo lo van a poner hoy o este año, todo esto tiene que ver con que no vemos que atrás de todos los trabajos creen. Claro, todo se va trabajando en etapas. Pasando estas semanas, ya empezamos a checar todos los detalles de alguna forma flexibles. Queremos cumplir hasta el siguiente año. Ya estamos planeando escenografías. Tenemos un proyecto en el siguiente año en sí, en escenar un escenario más amplio, en escenar un escenario nuevo, completamente, desde la estructura, hasta la mujer y ver. Pero es un proyecto que ya vamos haciendo en la mente de cada uno de nosotros que estamos enfrente. Pero sí estamos pensando también en la gente que vamos a necesitar para hacer todo eso. Ya hay que lo que demuestra, estoy entusiado por hacerlo, que ya lo que estamos captando, que ya lo tenemos en la mente, que es un año total, que nos podrá ayudar en este momento. Oye, con la inclusión de la tecnología, ¿tú me imaginas tú después un escenario que es posible? Con la inclusión de nuevas tecnologías, ¿tú me imaginas tú? Algo de dos, que algo que tú, no fuera a tu sueño, ¿cuál es el sueño de Roberto? Que sabes que ahorita a lo público no es posible, ahorita no es posible, pero ¿tú me dirías que en una presentación esto hubiera la pena? Bueno, en un momento luego también lo imaginé cuando iniciamos la presentación. Yo quisiera que fuera de alguna forma que se cambiara en varios escenarios a la vez. Ese es mi sueño, lo que se hace es este año todo aquí con nosotros, el siguiente año es bien planeado, lo podemos lograr, porque la gente lo verá y es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. A ver, sobre todo valorar, lo que traes de esta representación. Ok, esa es la bandera, aquí es de Diplousting para ustedes, hoy están chidísimo, gracias porque le están poniendo like. Diplousting para ustedes nada, les grabé un poquito de la chica esa del canal 28, cadena 3, Diplousting. Yo seguiré aquí trabajando en la exposición de Semana Santa, pónganle like va, está chingón, si están suscribiendo está muy chido, aquí Diplousting para ustedes, entonces los agradezco. Nuestra historia, nuestra pasión, llegué con los de cadena 3, ¿verdad? Ahí los topo, yo sé, vamos a grabarlos también a ellos, a los paparazzis por qué no, ¿verdad? Ellos también se necesitan grabarlos y, bueno, bye bye, pónganle like. Diplousting.